Mi alma bonita, soy el Arcángel Metatrón, el guardián de la luz divina y el mensajero de la sabiduría celestial. Hoy vengo ante ti con un mensaje urgente, un llamado a despertar tu conciencia y elevar tu espíritu a una nueva dimensión. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, es el momento de recordar tu naturaleza divina, de abrirte al proceso de transformación y crecimiento que el universo tiene preparado para ti. Lo que enfrentas hoy no es casualidad y tu deseo de buscar respuestas es una señal clara de que tu alma está lista para un cambio profundo. El despertar espiritual no es sólo una etapa de tu vida, es el inicio de una nueva forma de ser. En este momento, el universo te está empujando a expandir tu conciencia, a ir más allá de las limitaciones de tu mente y a conectarte con la verdad superior que reside dentro de ti. Mi alma bonita, esta verdad está siempre presente, pero sólo puedes acceder a ella cuando decides mirar hacia adentro, cuando dejas de buscar en el exterior lo que siempre ha estado en tu interior. Sientes en tu corazón un llamado que no puedes ignorar, un anhelo por algo más grande, más profundo, y eso es porque tu alma recuerda. Tu despertar espiritual es un proceso de recordar quién eres realmente, un ser eterno, lleno de luz y amor. Eres parte de un plan divino más grande y al alinearte con esa energía, te abrirás a la guía celestial que siempre ha estado disponible para ti. Yo, el Arcángel Metatrón, estoy aquí para guiarte en este viaje de transformación, ayudándote a expandir tu conciencia y conectar con los niveles más altos de sabiduría divina. Hijo mí, la transformación no siempre es fácil, pero es necesaria. En este proceso, puedes sentir resistencia, dudas o incluso miedo, pero quiero que sepas que no estás solo. Yo estoy aquí contigo, rodeándote de luz y protegiéndote mientras das estos importantes pasos hacia tu evolución espiritual. El despertar implica liberar creencias y patrones que ya no te sirven, pero también implica la activación de tu verdadero poder. Es en este momento de expansión donde descubrirás la verdad de tu ser, eres un ser de luz, nacido para vivir en amor, paz y abundancia. Uno de los mayores regalos del despertar espiritual es la expansión de tu conciencia. A medida que te abres a esta nueva realidad, comenzarás a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Recibe ahora el Código Sagrado para hoy, el 777. El Código Sagrado 777 es un poderoso símbolo de conexión con la sabiduría divina y de activación de la expansión espiritual. Repítelo 45 veces mientras meditas o te conectas con el Arcángel Metatrón para activar tu conciencia superior y abrirte a nuevas dimensiones de comprensión y verdad. Recuerda activarlo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvide de agradecer. Hijo mío, a medida que te abres a esta nueva realidad, comenzarás a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Ya no te sentirás atrapado en las limitaciones del ego, ni serás víctima de tus circunstancias. En cambio, te darás cuenta de que tienes el poder de co-crear tu realidad y que el universo está siempre trabajando a tu favor. Esta nueva conciencia te permitirá navegar por la vida con más claridad, propósito y paz interior. Recibe ahora el decreto del día para ti, dice así. Hoy decreto mi despertar espiritual con la guía del Arcángel Metatrón. Mi conciencia se expande, mi espíritu se eleva y estoy alineado con la verdad divina que reside dentro de mí. Abro mi corazón a la luz, al amor y a la sabiduría del universo. Así es y así será. Gracias, 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 gracias. Hoy decreto mi despertar espiritual con la guía del Arcángel Metatrón. Mi conciencia se expande, mi espíritu se eleva y estoy alineado con la verdad divina que reside dentro de mí. Abro mi corazón a la luz, al amor y a la sabiduría del universo. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias. Hoy decreto mi despertar espiritual con la guía del Arcángel Metatrón. Mi conciencia se expande, mi espíritu se eleva y estoy alineado con la verdad divina que reside dentro de mí. Abro mi corazón a la luz, al amor y a la sabiduría del universo. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, te invito a que te conectes conmigo en tu camino de despertar espiritual. Juntos, podemos limpiar cualquier energía densa que esté bloqueando tu crecimiento y activar la vibración de tu ser superior. Al hacerlo, experimentarás una nueva sensación de libertad y te abrirás a recibir la guía divina de forma más clara y precisa. Recuerda, este es tu momento de brillar. No temas al cambio, pues es en el cambio donde encontrarás tu verdadero poder. Hoy es el día en que debes comenzar a confiar en ti mismo y en el proceso de despertar espiritual. El universo te está enviando señales y sincronicidades, mostrándote que estás en el camino correcto. Abre tu corazón, confía en la guía divina y permite que la luz de tu alma ilumine el camino. Yo, el arcángel Metatrón, estaré a tu lado en cada paso del camino, asegurándome de que recibas la sabiduría que necesitas para expandir tu conciencia y elevar tu vibración. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.